¡Vale la pena, compatriotas! Es para el bien de nuestra gran mochila. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Gracias a todos los soldados, los marinos, los policías, los ministerios públicos valientes por defender a la familia de Mexicana. Frente a la nación, reafirmo, Pemex no se vende ni se privatiza. Con la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para que se expida el programa Hoy no Circula en el DF, el gobierno de la Ciudad de México hace oficial la aplicación del nuevo esquema que se implementará a partir del 1 de julio. Se señala que a partir del decreto se tiene un plazo de 90 días para que el gobierno capitalino haga públicas las modificaciones al programa para contingencia ambiental, la cual resulta una verdadera estupidez si lo vemos desde el punto de vista ecológico. Ya explicaré por qué. De acuerdo con el nuevo programa Hoy no Circula, se establece el holograma de exento para vehículos híbridos y eléctricos, los cuales hay que señalar son más caros que los vehículos normales. Doble cero para las unidades de 0 a 8 años de antigüedad, el holograma uno para las de 9 a 15 años de antigüedad, los cuales no podrán circular un día entre semana y dos sábados de cada mes, en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y el holograma dos para las unidades de más de 15 años de antigüedad, las cuales además del día entre semana que no pueden circular, dejarán de hacerlo los sábados. Remarcando que quedan exentos de esos disposiciones los vehículos dedicados a los cortejos fúnebres, los utilizados por personas discapacitadas, las unidades de emergencia y los transportes escolares. Primeramente me gustaría señalar que el programa No Circula con su nuevo esquema es poco ecológico y solo afecta a las clases medias, pues desafortunadamente la gente más desfavorecida económicamente no tiene acceso a un vehículo particular propio. Según estimaciones del analista Enrique Galván, 9 de cada 100 personas tendrán acceso a un vehículo particular. ¿Por qué señalo esto? Pues bien, la mayoría de la clase alta tiene más de dos vehículos y no tendrían problema en no circular uno o dos días teniendo otro automóvil que le sirva de reemplazo. Ahora, no se está tomando en cuenta toda la gente que elabora específicamente los sábados y utilizan su automóvil como medio de carga. Ejemplo, las personas que elaboran en los tianguis o quienes tienen eventos, quienes utilizan su automóvil para vender cosas, etc. Es poco ecologista porque indirectamente fomenta u obliga a las personas que tienen un coche que está dentro del esquema No Circula a que compren uno más nuevo, lo cual no resuelve el problema ambiental. El gobierno capitalino señala la evaluación que hizo el Centro Mario Molina en 2013 en la zona metropolitana, el cual subraya que los vehículos particulares representan el 75% del parque vehicular y aportan un 35% de los contaminantes y un 43% de los gases de efecto invernadero generados por el total de las fuentes móviles. Estamos hablando que siguiendo la evaluación del Centro Mario Molina, los automóviles particulares generan el 35% de los contaminantes, haciendo ver que hay otras fuentes que generan el 65% y que el automóvil no tiene un porcentaje tan elevado en cuestiones de contaminación. Tal vez en generación podría tener otra cifra. Me pregunto si las camionetas lujosas que utilizan los altos funcionarios del gobierno del Distrito Federal, empezando por Mancera, también se unirán al programa No Circula. Supongo que no porque no deben de tener ni 5 años de antigüedad. Ahora, no es la única medida aplicada antipopular por un gobierno que se dice de izquierda. Recordemos toda la represión ejercida en las manifestaciones pacíficas recientes, violentando la libre expresión y no permitiendo acceder a la plaza pública principal del país, que es el Zócalo, cercando y encapsulando a quienes se manifiestan. Recordemos el aumento del boleto del metro, el cual hasta la fecha no ha mejorado la calidad de su servicio. De la misma forma, ahora la CETRAVI, la Secretaría de Transporte y Vialidad, publicó en la Gaceta Oficial del DF la nueva cromática para las unidades que prestan servicio de transporte público en los corredores concesionados y las empresas autorizadas, es decir, que volverán a cambiar de color. Por cierto, una combinación espantosa, generando un gasto sin sentido a los dueños de las unidades para que cambien de color. Eso sí, los gasolinazos siguen aplicándose y seguirán aumentando. También sería bueno señalar que se habla de ecología, pero a su vez las delegaciones, que en su mayoría son del mismo partido que ahora gobierna el DF, está permitiendo la construcción masiva de edificios, unidades departamentales y comercios, y no va a hacer de sorprenderse que en un futuro se tengan problemas sobre todo con el tema del agua. Hay dos cosas que llaman mucho la atención. La primera es que hace unos meses la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores dio a conocer que a diferencia de las exportaciones históricas registradas, en México, entre enero y mayo del 2014, cayeron las ventas, pues se vendieron 2.042 unidades menos que el año anterior. Y de cierta forma a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores le interesa incrementar sus ventas en el mercado local. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Por otro lado, en el ámbito político llama mucho la atención las declaraciones del nuevo titular del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López, expresando que su prioridad será recuperar el Distrito Federal, esto aunado a las políticas implementadas por el actual gobierno en la capital, las cuales no han sido muy bien vistas por un sector de la población. Y lejos de los acuerdos y cooperación conjunta con el gobierno federal, se ha dejado ver una gran cercanía entre Mancera y Peña Nieto, pudiéndose observar que el jefe de gobierno no se ha manifestado ni opinado en torno a las políticas reformistas del gobierno en la república. Si bien es cierto, se necesita una política de descongestionamiento vial, principalmente viniendo de la conciencia de los mismos habitantes de la capital, por otro lado, el gobierno capitalino debería fomentar el uso del transporte público, asegurando que este sea seguro. Con una política neoliberal a nivel federal en donde no se fomenta el empleo, las personas buscan establecerse en entidades donde puedan tener esperanzas de una mejor forma de vida, como lo es la capital del país, generando con esto una sobrepoblación y muchos conflictos posteriores, dentro de ellos el problema vial, la contaminación y la inseguridad, por señalar solo tres. El no circula no resuelve un problema de años pasados y de malas políticas. ¡Gracias!